¿Tú estás cayendo aquí? Caí primero, caí primero, caí primero Caí primero, caí primero Tenemos gente abajo ¿Tú estás aquí? Sí, tenemos gente abajo Yo tengo una escopeta, yo le doy la escopeta y tú lo matas Están abajo, vienen subiendo No, Juan Uy, uy, estoy sin vida, remátalo Yo voy a dar la vuelta por aquí Pues si viene al otro Tengo miña aquí ¿Estás dentro de la vaina? Sí, está dentro, está dentro Tengo que entrar aquí de la habitación, creo yo que Sí, sí, aquí te mueres Oh, me dio, una bala, una bala Uy, uy, entonces que me mate Dale, dale, una bala, una bala, reviví Son dos Cayo, cayo No me quiero Ahí tú me vio, me vio los vasos Sí Viene ahí, viene ahí, encuérdate, encuérdate Te vio, te vio, te vio, viene ahí Nosqueado, estoy sin vida, loco Te toca a ti No te vio, viene ahí Viene arriba, viene arriba Viene ahí Sí, sí, él se va a tirar Viene aquí Viene ahí, viene ahí Viene ahí, viene ahí, se vuelve para allá Viene ahí, viene ahí Bien Esa fue la gran puta Me lo muerto en el carro, uno solo Hay uno, vea el otro ahí, no está No está Una muerto El de carro está ahí, no está en el carro Yo tampoco Matea este, para que no jodas más Viene ponerme El carro va ahí, que van a ir Que van a ir Va a poner ti, va a cubrirte Cúbrete Wow Ya, ya, peñete ahí, peñete ahí Loco, no te pongas a pedir el tiempo así, loco No te pongas a pedir el tiempo así, loco Ya Móntatelo, móntatelo Ahí no va a seguir haciendo pedir el tiempo Te estás mandando Fállate del carro Disparate del carro Disparate del carro Disparate del carro Explotado Veintisiete Diablo Ya, curre, te curre, te curre, te curre Te voy a disparar Que no tengo, no tengo Cuarenta y dos, cuarenta y dos Una bala, venga, venga No tengo vida, loco Te hayas arriba, te hayas arriba Te curó, ves ese asqueroso Muerto, muerto Eres tú que estás disparando No, sí, sí, fui yo ¡Vamos! Veintiocho, veintiocho Me lo quedas arriba con el pozo Vale, estoy detrás de ti, estoy detrás de ti ¡Está topado, loco! ¡Está topado, loco! ¡Está topado, loco! ¡Está topado, loco! Sí, sí, están abajo, están abajo Me entendí aquí, me entendí aquí Me están mirando ¡Mucha vida ese! ¡Uuuuh! Casi me quedé con el sniper ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sube, sube, sube! Le quité mucho a ese Uno que tiene cincuenta menos Es uno que está noqueado ya, se mandó pues Cincuenta menos tiene Sí, sí, está bien, el otro está muerto ya Se fue, se fue ¿Dónde está? ¿Verdad ahí no viene? Ahí va a buscar el compañero creo que ¿Dónde está? Aquí abajo, aquí abajo Deja allá arriba Vamos, ellos están abajo, vamos Dale, estoy volando, estoy volando Ahí no, hay uno ahí abajo, hay uno abajo todavía Por ahí, salió, salió, se mueve ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muerto, muerto! ¡Oh, me ha matado el otro! ¡Tú lo matas! ¡Tú lo matas! ¡Bueno! ¡Tú lo matas! Espera, espera, espera Espera, espera, espera Tira uno por arriba Ok, ahí de abajo El fuerte hay uno noqueado Ah, no, dale, dale Se están curando, vamos a bajar por aquí Ven Salió, salió, ahí es ese ¡Tres, dos! Mucha vida, mucha vida Mucha vida, una bala, noqueado, noqueado El de abajo, el de abajo El de abajo, el de abajo El de abajo, el de abajo El de abajo Se nosqueó ¡No! Ven, tira un fuerte por ahí, ven Ya tengo en uno Dale 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 Me la mata tiene que estar Vamos a ver el paso por aquí ¡Bracky! ¡Uhh! ¡107! ¡Ey! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Eso lo mata! ¡Eso es que es uno solo! ¡Bueno! ¡Uhh! ¡Tres, dos, dos! ¡Tres, dos, dos! ¡Uhh! ¡Se mataron! ¡Uhh! ¡Plato, plato, plato! ¿Qué usaste? El de abajo 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 ¡Mate a uno! ¡Se muere! ¡Está topado! Viene gente por aquí ¡Mete, mete, mete! ¡Mete, mete! ¡Esta solo! ¡Eso está solo! ¡Fluzare! ¡Con impulso! ¡Con impulso! ¡Está bien! tú lo matas creo yo, está quemando ese loco, eso es una es, eso es otra, se fue para las zonas loco y que hice loco, quítate, quítate loco, ahí arriba loco, ahí arriba loco, ahí arriba, y yo no tengo impulso, esto ven, huye, vamos arriba, que nada más quedan esos 2 y 1 voy con todo, tenemos cuánto, 17, bueno, 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 contamos estos 3 y tenemos 20 loco pero hay uno rápido, están ahí, caiga arriba, caiga arriba, están aquí loco, sí ellos tienen ahí, no, no tienen, ahí está ya, no te voy a tirar el sprint, ahí, para que te haga ¿lo viste? no te quedas para ver, tienes el sniper ¿me tienen? ah, fue el sprint el que me dio ahí está ahí, metido en una vaina de esa, tengo que estar ahí tiene que estar metido, ahí está por ahí, lo vamos a contar yo lo vi ahí, se metió en una caja de esa y tiene que salir, pendiente olvídate, olvídate, olvídate de la vida, no salga así que te puede salir de ahí con el sniper deja que ahí salga primero y le disparamos con la AR ¿lo viste que salió? no, deja que irse a el sniper y le disparamos con la AR si, si lo vi, lo vi mucha vida, mucha vida, atrás de la mata, cuidado con el sniper, cuidado con el sniper bye bye, 25 papá el guay, bien, bien, bien loco, vamos a hacer 20, hicimos 15 en la de atrás y la ganamos y aquí hicimos 20, venga para eso, venga para eso eh ese flow, habla 2.000 de la min, está buen, 16 asistencia, loco